Esa es la forma de prenderlos. Apuesto que usted lo hacía mejor cuando era capitana de porristas de nuestro equipo. ¿Cómo? No, 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 yo era más bien de la banda. Yo toqué la tira. Líder de tira. Gran banda. Entonces, no le importará darnos unos pases. Así podría practicar los pasos nuevos. Ay, Jessica, no sé si se cuida eso. Es que ese trofeo estaría de lujo en su oficina. Oh, ay, niña. Oh, ay, Jessica, no, yo era más bien de la banda. Mmm, está riquísimo. ¿Dónde me dijiste cuánto era? Bueno, ya es gratis. ¿Meta? Ajá. Gracias. ¿Y quién pagará eso, tarado? No dudarás mucho en este trabajo, tonto. ¡Eres todo un pedrio! ¡Ey, Peril, esto te engorda las machas. Gatos, por allá. Bianca. Jessica, qué linda estás. ¿Te hiciste algo diferente? Es solo que andas con estas chachas. Oye, Bianca, tú estás igual que linda. ¿Es la dieta o estás vomitando más? Vamitando más. ¿Ah? Que te digan suerte en la competencia. Claro. Igual a ti. No, 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 no. No, 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 no. Órale. Qué chido está. ¿Les puedo ayudar? Ah, sí, ¿qué es esto? Esta es la onda. Un antiguo laúd senegalés, hecho de madera, y se usaba en el rollo de la fertilidad. Ajá. Ah, y le pones un churro aquí, ¿eh? Ajá. Ay, checa esto. Ah, sí, está picurísimo. Es un modelo de la prisión de Robben Island, donde Nelson Mandela estuvo 27 años. Ah. Sí, fue antes del colapso de la parte 8, ¿no? Ah. Sí, el hermano salió de ahí libre de hoy, directo a ayudar. Hasta llegó a ser presidente de Sudáfrica, después de su liberación, claro. Wow. Sí, hay personas que no se dan cuenta, pero uno puede hacer un churro aquí. Ah. Está locuchón, secreto. Si alguno tiene más dudas, estoy por allá durmiendo, ¿no? Chido, ¿eh? Sí.